¿Qué era esto? Los sacerdotes se encargaban de presentar a los niños ante Dios. Aquí no habla de bautismo. Aquí ni siquiera menciona el elemento agua. Para nosotros, creer que la Biblia apruebe el bautismo de niños. Y esto es la antigüedad, esto lo hacían los sacerdotes. Vuelvo y repito. Habla a Arón y a sus hijos y diles. Habla a Arón y a sus hijos. ¿Quién era Arón? ¿Cuál era el oficio de Arón y de sus hijos? El padre de los sacerdotes. Exacto. Dígalo. El padre de los sacerdotes. Lo escucharon, ¿sí? Lo dijo él, no lo dije yo. Era el padre de los sacerdotes. ¿Qué está haciendo este? El padre de los sacerdotes. Juntamente con sus hijos que oficiaban también en el sacerdocio levítico en el tiempo de Israel. Ellos bendecían a los niños. Vuelvo y repito. Ni siquiera se menciona aquí la palabra agua. Ahí no estaban bautizados. Solamente los elevaban ante la presencia del Señor y oraban también. Para todos los hijos de Israel. De esa manera era la bendición sobre los niños. Porque un niño no sabe de perdón de pecado. Un niño no sabe de perdón de pecado. Ahora, el hecho de que la Biblia diga que para nosotros es la promesa. Voy repasando y yo no puedo buscar otra cosa porque me van a decir que estoy, como ya usted comentó, de que me estoy saliendo del tema. Estamos hablando del bautismo. Cuando Pedro dice que para vosotros es la promesa y para todos los que están lejos, ya está demostrado de que ahí Pedro predicó a tres mil. Oye, ¿será que esto es insuficiente para demostrarte que el bautismo es para adultos y no para niños? ¿Será que tres mil personas son insuficientes para demostrar, vuelvo y repito, de que el bautismo debe ser aplicado es a los adultos y no a niños? La esencia del bautismo y su gran propósito, el gran propósito divino o el gran objetivo de Dios a través del bautismo es para el perdón de los pecados. ¿Sabe un niño el perdón de pecado? ¿Sabe un niño acerca del bien y del mal? Eso significa sumergirse, eso significa bautismo. Entonces, Jesucristo viene a bautizarnos a nosotros y Él dijo algo muy importante, que el sumergirse, que teníamos que sumergirnos, en qué tenemos que sumergirnos, que nosotros creemos y por eso bautizamos a los niños y tenemos que sumergir a los niños, en qué los vamos a sumergir. Lo dice San Marcos capítulo 1, versículo 8 en adelante, no en el agua, los niños hay que sumergirse, pero no en el agua. ¿Y por qué los vamos a bautizar? Porque escuchen lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 8 en adelante. Dice 8, 1, versículo 8 en adelante, dice así. Lo leo desde el 7, más claro. Proclamaba Juan, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo. Yo no soy digno de desatarle inclinando la correa de su tendalia. Yo los he bautizado con agua. ¿Qué significa en castellano bautismo? Bautirse, sumergirse, dice Juan. Yo los sumergí en el agua. Como dice el hermano. Pero Juan pone un pero. Pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Está diciendo, le está diciendo que si hay un bautismo, un sumergirse. Pero Juan dice, yo lo sumergía en agua. El que viene detrás de mí, que es más grande que yo, no lo va a sumergir en agua, lo va a sumergir en el Espíritu Santo. Y por eso ustedes verán que todo coincide. Hechos 2, 38 al final dice. Porque por el bautismo se le perdonan los pecados y reciben el Espíritu. Eso se llama sumergirse en el Espíritu Santo. Y ese sumergirse es para ustedes y también para sus hijos. Y hasta que no aclaremos eso, no se va. No, no. Ya va. Está bien, está bien. Vamos a preguntarle, usted no le va a imponer a los católicos. Ellos van a decidir. Ellos van a decidir. ¿Ustedes quieren que responda yo o responden ustedes? A ver, ah, le van a imponer a los católicos. No, no decido. Por ustedes no. Por ustedes hagan lo que ustedes quieran. No, no. Mire, ya va, ya va. Pastor, a ver, usted y yo nos entendemos. Vamos a ver. Yo no me puedo imponer a ellos. Yo le doy al pastor que decida junto con lo de él. Hermana, perdone, perdone, déjeme hablar. ¿Podemos hablar usted y yo? Ah, vamos, vamos. Vamos a aclarar. Es que tenemos que aclarar para no caer en momentos de cosas. Cuentas claras mantienen amistades. Vamos a ver, vamos a escuchar al pastor. Escúcheme, hermano. Vamos a hacer las cosas, ¿sí? Vamos a hacer las cosas como son. Hermano, esto no es un juego. Recuerde que aquí está en juego nuestra salvación, ¿sí? Y esto no es cualquier cosa, hermano, ¿sí? Y quiero por lo menos el respeto. Amén. No es que yo no esté seguro donde estoy, no. Sino que vamos al respeto, ¿sí? Hermano, de todas formas, ¿sí? Vamos a una ponencia, pero también a unas preguntas. ¿Sí o no? Entonces, ellos quieren preguntas y respuestas. Bueno, ¿usted quiere preguntas y respuestas? Sí, pero que la persona que me pregunte pase aquí, agarre la Biblia y con la Biblia él me pregunte y yo le respondo y él me responde. Lo acepto. Ahora, si ellos quieren preguntar a un católico, para eso estoy yo. ¿Me va a preguntar a mí? No se saben defender. No se saben defender. Por eso estoy yo aquí. Por eso estoy yo aquí. No se saben defender. No se saben defender. Exacto. Si se supieran defender, hermana, si no, no, no se saben defender. No, ya va, ya va. Pero entonces, 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 mire, ¿usted escucha a los católicos hablando? Perdón, perdón, ¿escucha a los católicos hablando? No. ¿Escucha a los hermanos pentecostando hablando? Sí. Entonces, ¿quién está formando el desorden? Los dos. Pero es que, dígame, dígame, porque la gente está viendo, la gente está viendo. La gente está viendo, la gente está viendo. Sí, pero siéntese. Es que podemos hablar, mire, hermano, yo entiendo, yo entiendo un algo, mire. Yo creo que aquí hay representantes que dan enseñanzas, doctrinas, dentro de la iglesia pentecostal. Se llaman ministros del culto, se llaman pastores, ellos no son enseñados por ellos, sino ellos son los que dan enseñanzas a los demás. Por tanto, ellos son los que tienen que representar a aquellos. Y yo tengo católicos que los voy a representar. Entonces, no necesitamos hablar todos, porque lo que ustedes van a preguntar, lo sabe este señor. Y él me pregunta, y ustedes se callan. Y que la pregunta y la respuesta de ustedes dos. Así sí. Pregunta y respuesta de los dos sí. Así sí. Me parece. Ahora sí nos entendemos y hablamos en el mismo idioma. Ahora sí hablamos en el mismo idioma. Aquí ustedes se callan el pico y va a hablar él. No, ya, usted también me va a poner, por ejemplo. No te respeto, hermano. No te respeto. Está bien, perdone. Perdone, pero no fue por ofenderlo, sino una expresión que se... Está bien, está bien. Acepto. Perdone, lo estoy defendiendo, perdone. Sí, perdone, perdone, perdone. Está bien, ahí no. Eh, eso sí. Usted es el árbitro y el otro árbitro. Usted ve la manera de ellos actuar. Ellos van a comenzar a intervenir y no van a dejar actuar. Si usted no lo pone, ellos no van a intervenir. Ustedes están escuchando que tengo pastor. De modo que si el pastor, que es el árbitro, no lo frena a ellos, yo no sigo. Porque si no, ellos van a querer echar a perder todos. ¿Sí? Entonces, igualmente para los católicos. Eh, gracias, gracias. Y aquí está el pastor, aquí está el pastor, que si los católicos comienzan a molestar, entonces lo frena, o puede decir, bueno, si no hay, te terminamos. ¿De acuerdo? Es que así sí nos entendemos, ¿eh? Entonces podemos entablar un diálogo él y yo, y punto. Listo. Y vamos a ir dialogando. Eso sí. Este, hermanos, ya nos ubicamos. ¿Sí? ¿Sí? Para que vayamos. Hermano. Ah, mientras el hermano se pone allí. Yo quiero que entendamos que él me va a preguntar, yo le voy a responder con Biblia. Y al mismo tiempo yo también le voy a preguntar a él, ojo, aclaramos otra vez, no vamos a pasar a otro tema sin antes terminar el primero. No, no vamos a estar corriendo para allí, para acá, para acá, para acá. Si escogemos el del bautismo, nos vamos con el bautismo. Si escogemos el de la confesión, nos vamos con la confesión. Y hasta que no terminemos uno, nos pasamos a otro. Eso ya lo aclaramos. Creo que usted también está de acuerdo, pastor. Claro, por orden, sí. Está de acuerdo también el pastor, entonces, ya estamos claros, árbitros a su lugar, y vamos a comenzar este encuentro maravilloso. Yo quiero que sepan también, hermano que es entre hermanos, él no es mi enemigo, él no es mi enemigo, es de mi hermano, y yo creo que yo tampoco soy su enemigo, ¿verdad? El pueblo tiene que saber que aquí no hay dos enemigos enfrentados, sino que aquí hay dos hombres que creen en Dios y que quieren, con las sagradas escrituras, estudiar la palabra para ver por qué esto, por qué aquello. Los católicos hoy tienen que saber por qué los católicos hablan de la trinidad o del bautismo, esto, esto, esto. Y los pentecostales también tienen que saberlo porque los católicos lo enseñan. Y también los católicos deben saber por qué los pentecostales enseñan esto, 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 y los católicos y los pentecostales deben aprenderlo. Hoy hay un aprendizaje para todos. Aquí no se trata simplemente de quién ganó y quién perdió, ¿verdad que no, pastor? ¿O sí? Se trata simplemente, no es una competencia, es un diálogo ameno, gustoso, con cariño, con amor, porque nos amamos y nos respetamos, como Jesús dijo, amén de los unos. Ahora le da la palabra que comenzó anteriormente usted, que el hermano comienza. Bueno, iniciamos entonces en el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia dice que todo lo que hagamos sea de palabra de hecho, lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo. Tu Colosense 3.17 lo dice. Quería aclarar una cosita acá para las personas que, como me dijo un amigo, que yo no había citado Biblia. El problema radica en que él no trajo Biblia, como muchos no trajeron su Biblia. Y después preguntarle a aquellos hermanos, ¿quiénes trajeron Biblia? Porque todos, todos, o casi todos traemos Biblia. Entonces, no hay que juzgar de que yo no cité Biblia dentro de mi ponencia porque ahí se le dio la cita. Gracias a Dios que el ratico llegó otro amigo y dijo, yo anoté la cita que dio el pastor. Y le dijo, bueno, hable usted con él y pásale la cita bíblica para que él la lea, si tiene Biblia allá en su casa. Como dijimos, todo debe estar basado en la palabra, en la palabra de Dios. Fuera de la Biblia, nada vale. Quien quiera tomar una fuente de información fuera de la Escritura, obtener otro libro con más realce que las Escrituras, que la Biblia, pues, allá usted. Pero la Biblia es la máxima autoridad. Entonces, bueno, ya entrando dentro de, se llegó al acuerdo que es preguntas y respuestas. Bueno, mi pregunta es acerca de, dijimos que íbamos a comenzar con el bautismo. El bautismo. Entonces, que nos hable el ciudadano párroco aquí acerca del bautismo de niños, como lo instituyó la Iglesia Católica Romana. A través de la palabra. Hermanos, yo les voy a mostrar a través de la palabra, porque dentro de la Iglesia Católica, se bautiza a los niños. Y, entonces, como vamos a tocar el tema del bautismo, yo les voy a mostrar con la Biblia. ¿Por qué nosotros, los católicos, bautizamos a los niños? Este, y quiero buscar, abrir, por ejemplo, en primer lugar, la cita que dio el hermano hace rato de Hechos 2.38. Qué bien lo decía, el primer discurso que dio Pedro a la comunidad, dio un gran discurso y terminó diciendo, en Hechos 2.38, así. En el 37 dice, al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles. ¿Qué hemos de hacer, hermanos? Pedro le contestó, convertidos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. A primera vista, es para adultos. ¿Por qué es para adultos? Porque primero se tienen que convertir. ¿Y un niño? ¿De qué se va a convertir? ¿Sí? Segundo, conviértense. Y que cada uno de ustedes se haga bautizar para el perdón de los pecados. Y entonces, podemos, la Iglesia Católica enseña que el niño tiene pecado original, pero ese es otro tema. Nosotros decimos que tiene pecado original. Bueno, pero vamos a suponer que no tuviese pecado original para no caer en ese tema, sino en el bautismo. Vamos a ponerle que el niño no tenga pecado. Entonces, ¿para qué se va a bautizar si el bautismo es para el perdón de los pecados? Y tiene que tener una conversión, y eso lo tiene que hacer una persona. Hasta ahí, hay razón. Para no aceptar el bautismo de niños. Hasta ahí, estamos de acuerdo. Pero luego, da otras cosas por las cuales la Iglesia Católica dice que también los niños se pueden bautizar. Sigo leyendo, estoy leyendo, he hecho 2.37 en adelante. Lo vuelvo a repetir. Al oír esto, dijeron todo con el corazón confundido a Pedro y a los demás. Apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro le contestó en el 38. Conviértense, los niños no se pueden convertir. Y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Cristo para el perdón de los pecados. Los niños no tienen pecado. ¿Para qué lo vamos a bautizar? Nosotros decimos que sí, pero no es que no. Aceptemos que no. Vamos a ponerle. Vamos a hacer una suposición. Va. Ahora escuchen lo que viene. Donde nosotros decimos que sí se debe bautizar al niño. Escuchen. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, por medio del bautismo se da un don del Espíritu Santo. Y yo hago una pregunta. Y yo mismo me la respondo. ¿Será que deberíamos aceptar que un niño reciba el don del Espíritu Santo que Dios quiere dar? ¿Sería pecado que un niño recibiera el don del Espíritu Santo? ¿Sería malo? Si ustedes, yo mismo me respondo. Si alguno de ustedes me dice que sería malo, entonces me pregunto. ¿Qué fue lo que recibió Juan Bautista cuando allá en Lucas 1.39, María la visitó? Sí, María visitó a su mamá, que fue a Santa Isabel. La mamá de Juan. Visitó a la mamá de Juan. Y Juan quedó lleno del Espíritu Santo en el vientre de la madre. Y también la madre. Entonces, ¿qué fue lo que recibió Juan en el vientre de la madre siendo un niño? El don del Espíritu Santo. Y saltó de gozo. La pregunta entonces, yo mismo me la hago. Y yo mismo le respondo. Vale, entonces va a bautizar a un niño. Sí, ¿para qué? ¿Para el don del pecado? No, porque no tiene. ¿Para la conversión? No, porque no es adulto. ¿Para recibir el Espíritu Santo? Sí, porque un niño lo puede recibir. Juan lo recibió en el vientre de su madre. Pero ponga cuidado lo que sigue. Dice. Lo leemos en el último pedacito. Para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. El 39. Escuchen lo que dice el 39. Pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Había una promesa que era para vosotros. Los que tenían que convertirse y arrepentirse de sus pecados. Que no eran niños. Eran adultos. El primer saco. El primer grupo. Pero luego dice. ¿Esa promesa era para ustedes solos? No. Dice. La promesa era para ustedes y también para sus hijos. En ese. También para sus hijos. La iglesia católica dice. Un niño. Es hijo del papá y la mamá. Sí. Entonces aquí dice. Que la promesa no es solo para los adultos. También para los hijos. Sí. Pero ahí nos dice que para los niños. Y entonces pregunto. Y es que los niños no son hijos. Porque ahí dice. Que es para ustedes los adultos. Que tienen que convertirse. Que tienen que arrepentirse. Pero que también es para sus hijos. Un niño es hijo suyo. Aunque tenga. La edad que tenga. Y puede recibir el Espíritu Santo. Tenga la edad que tenga. Porque Juan Bautista lo recibió. En el vientre de su madre. Ahí está la primera afirmación. Porque nosotros. Decimos. Que los niños. Sí. Se pueden. Bautizar. La primera. Le puedo dar varias. Le puedo dar otra. ¿Por qué nosotros bautizamos a los niños? Miren. Me voy. Ahora con Romanos. Capítulo 6. Versículo 3. En Romanos. Capítulo 6. Versículo 3. Pablo nos viene a hablar del bautismo. Y nos viene a decir. ¿Para qué sirve el bautismo? Y entonces la iglesia dice. Si el bautismo sirve para esto. Ahora. ¿Debo bautizar a mí? ¿O no debo bautizar al niño? A ver qué dice Pablo. Pablo en Romanos. Capítulo 6. Versículo 3. Dice. O es que ignoráis. Que cuando fuimos bautizados. Estamos hablando del bautismo. Y podríamos decir. Que solamente los adultos. Y vamos a ver. Si solamente los adultos. Es que ignoráis. Que todo. Cuanto fuimos bautizados. En Cristo Jesús. Fuimos bautizados. En su muerte. Luego viene. Fuimos pues con él. Sepultados. Por el bautismo. En la muerte. A fin de que al igual que Cristo resucitó. De entre los muertos. Por medio de la gloria del Padre. Así también nosotros vivamos una vida. Nueva. Pablo viene a decir. Que el bautismo. Es para tener una vida. Nueva. Para morir al pecado. Al hombre viejo. Y resucitar. A la gracia. Al hombre. Nuevo. ¿Sí? Que muero al pecado. Para vivir. En la gracia de los hijos. De Dios. En este momentico. Entonces podríamos decir. Aquí entonces solamente se refiere a los niños. Ah perdón. A los adultos. A los niños no. Porque si es morir al pecado. Y el niño no tiene pecado. Y es renacer a la gracia. Y el niño no necesita renacer a la gracia. Porque es de la gracia. Entonces ¿para qué lo voy a bautizar? Hasta ahí. Pareciera que sí es así. Pero no me quedo ahí. Sigo un poquito más. A ver qué dice. Dice. Porque si nos hemos injertado en él. Por una muerte semejante a la suya. Nos está diciendo que con la muerte nos injertamos a Cristo. Y si nos hemos injertado a él por una muerte. Como la suya. Escuche lo que viene ahora. También lo estaremos por una resurrección semejante. Entonces aquí ya cambió. Aquí está proyectando a la resurrección final. Que vamos a resucitar como Cristo resucitó. ¿Quiénes? Los que nos hemos sumergido en su muerte por medio del bautismo. Entonces yo me pregunto. Y la iglesia se pregunta. Si el bautismo es para insertarme a Cristo. Para morir al pecado y vivir a la gracia. Y es insertarme a Cristo. Para que así como Cristo murió. Yo pueda morir. Y así como Cristo resucitó. Yo pueda resucitar. Entonces podría bautizar a los niños. Sí. ¿Para qué? No para que le perdonen los pecados porque no tienen. Si dicen que no tienen pecado. Si no. Para que resucite con Cristo en el último día. Como Cristo resucitó. ¿Cuál otra cita? La iglesia nos muestra para que podamos bautizar a los niños. Gálatas 3.27 Gálatas 3.27 nos viene a mostrar. ¿Por qué nosotros bautizamos a los niños? Y no le estoy dando una. Si no le estoy dando varias. Porque tengo que demostrar. Con la Biblia. ¿Por qué nosotros bautizamos a los niños? Simplemente poner la doctrina. Ya el pastor va a poner la doctrina de ellos. Y lo va a mostrar también con la Biblia. Como lo estoy haciendo yo. Pero yo quiero que ustedes lo... Pastor, si quieren me lee esta cita a usted. A ver, 3.27. Vamos a escucharlo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo... Pastor, hagamos una cosita. Si me pongo un poquitico más espacio para yo poder hacer la explicación. Vamos un poquitico más espacio. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo... Todos los que han sido bautizados en Cristo... Vamos a ver qué ganamos. Y vamos a ver si podemos bautizar a los niños o no. Todos los que han sido bautizados... Ahí no dice adultos solamente. Dice todo lo que han sido bautizados en Cristo. No dice quiénes. Todos. Ahí no dice solamente los adultos. Ojo, los niños no. Porque los niños no pueden ser bautizados. Dicen es... Todos los que han sido bautizados con Cristo. ¿Qué gana el que se bautiza con Cristo? Y a ver qué gana usted cuando bautiza a su hijo. Dale, ¿qué pasa? Vuelvo a repetir. Todo lo que han sido bautizados con Cristo. De Cristo está irrevestido. Todo el que se bautiza se reviste de Cristo. Entonces yo me pregunto. Yo como padre quisiera que mi hijo se revistiera de Cristo. Sí. Ahora, ¿cuándo esté grande o cuando esté pequeño? Yo mismo me respondo. ¿Cuándo esté grande o esté pequeño? Yo quiero que mi hijo se revista de Cristo aún cuando esté pequeño. Se revista de Cristo. ¿Para qué? Ahorita mismo lo vamos a ver para qué. Me revisto de Cristo. Todo el que se bautice está revestido de Cristo. Que en castellano, revestirse de Cristo significa ser cristiano. Por eso en la iglesia católica enseñamos que todo bautizado, incluso los hermanos que han sido bautizados en Cristo, son hermanos, son cristianos. ¿Por qué? Porque el que se reviste de Cristo, que es cristiano. ¿Y cómo nos revestimos de Cristo? Por medio del bautismo. Entonces, yo quiero que mi hijo sea cristiano. Pero no solamente me revisto de Cristo. Con el bautismo me revisto de Cristo. Yo creo que mis niños se revistan de Cristo. Hay otras cosas que se ganan con el bautismo. Siga, pastor. ¿Con la onda? Ahí, aguáreme, repetí lo último que le dio. Tres, ¿cómo es? Veinticier. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Con el bautismo ya no hay diferencia, clavo libre, hombre-mujer. Siga. Porque todos vosotros sois uno en Cristo. Porque todos vosotros sois uno en Cristo. Con el bautismo yo me hago uno con Cristo. Me incorporo a Cristo. Soy uno con Cristo. Con el bautismo me hago uno con Cristo. Entonces yo pregunto, ¿yo quiero que mi hijo se haga uno con Cristo? ¿O no quiero que mi hijo haga uno con Cristo? Y para que el pastor no me pierda ahí la cita, para seguirle leyendo ahorita, la reafirmo con Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12, que Pablo dice, ¿cómo me incorporo yo al Cristo? Aquí dice, que nos incorporamos con Cristo. Y Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12, lo dice aquí de esta manera. Dice así. Pues, escúchenlo, con la Biblia, no palabra mía, la Biblia. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, ¿se acuerda que ya decía, nos hacemos uno con Cristo? Ajá. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque sean muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque en un solo Espíritu, hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo. Según la Biblia, según la Biblia que le estoy leyendo, y está también en la de ellos, yo bautizo a los niños para que formen parte del único cuerpo de Cristo. Porque todos los que se bautizan, forman parte del cuerpo de Cristo. No importa el tamaño. Aquí dice, el cuerpo tiene muchos miembros. Muchos, no importa. Lo importante es, que yo me integro a Cristo, por medio del, bautismo. Pero no solo, no queda ahí. Seguimos con Gálatas 3. 27, ya vamos en el 28. Va a ser el 29, Pastor. Y si vosotros soy de Cristo, ¿cierto? Si da espacio, yo no lo corto, Pastor. Pero si usted me corre, yo tengo que cortarlo, porque yo voy a hacer cada palabra. Por eso le dije que... Perdónenme que le quité el micrófono. Están gollando. Sí, sí, me perdónen que... Sí, pero le dame lo despacio, Pastor. Ese es el último. Y si vosotros... Y si vosotros soy de Cristo... Entonces, ¿para qué es el bautismo según Pablo? ¿Para ser de quién? De Cristo. Si el bautismo es para que sea de Cristo, ¿yo debo bautizar a mi hijo? Sí. ¿Para qué? Para que sea de Cristo. Porque yo quiero que sea de Cristo. ¿Por qué se lo puedo negar? No, porque no tiene pecado. Está bien, no tiene pecado. Pero, ¿quiero que sea de Cristo? Sí, tengo que bautizarlo. Y ponga cuidado lo que sigue. Si vosotros soy de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. El bautizado es seguro, con certeza, con firmeza, heredero según la promesa de Dios que no falla. Entonces, si Dios no me falla y dice que todo bautizado es heredero de la promesa de Dios, de aquella, ¿se acuerda que decía? Hechos 2.39. Porque la promesa es para ustedes y también para sus hijos. Y aquí dice que con el bautismo nos hacemos heredero de la promesa de Dios. ¿Quiénes? Solamente los adultos. No, Pedro en el discurso que Dios, en Hechos de los Apóstoles, decía, es para ustedes la promesa de Dios, pero también para sus hijos. Me hago heredero del reino de los cielos. Heredero. Yo, con el bautismo, me hago heredero. Entonces me pregunto, ¿un niño es heredero o no es heredero de su papá y su mamá? Yo mismo me respondo, no tiene que esperar que sea grande para ser heredero. Desde pequeñito puede ser heredero aunque él no sepa lo que hace. Pero él es heredero. Entonces, si es heredero, yo quiero que mi hijo sea heredero. Puede ser que una persona no quiera que sea heredero. Bueno, pero la Biblia dice que con el bautismo somos herederos de las promesas de Dios que no es solo para ustedes los adultos, también para sus hijos. Cápten la idea. Les estoy mostrando con citas bíblicas. Me voy a otra cita y les voy a mostrar ahora lo que dice Pedro. Porque ahora San Pedro también nos viene a hablar del bautismo. Por ejemplo, San Pedro capítulo 3, primera de Pedro, perdón, primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. O lo veremos desde el 20 en adelante, 20 y 21. A ver, vamos a escucharlo. Para ver para qué sirve el bautismo y si podemos bautizar a los niños o no. Porque en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho fueron salvadas por agua. En aquel tiempo, en el tiempo de Noé, ocho personas fueron salvadas por agua. Ahora escuchen lo que dice Pedro. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Yo me hago la pregunta. ¿Por qué Pedro dice que el bautismo nos salva? ¿Igual? ¿Igual? ¿Sí? Nos salva. O sea, no solo a mí, a mí, sino a todos. Nos salva. Entonces dice, ese bautismo, ustedes vieron allá una representación en el tiempo de Noé, esa agua era representación del bautismo que allá salvó a un grupito. Ocho. Pero aquí, para la gloria de Dios, no salva a un grupito, sino a todos los creyentes. Nos, es grupo general, nos salva. Entonces, si es bautismo, nos salva. ¿Cómo le voy a negar yo a mi hijo que se bautice? Es para la salvación. Si es para la salvación, el bautismo. Por eso, ustedes recordarán entonces allá que Jesús le dijo, y no lo vamos a leer porque el hermano la leyó hace rato, allá en Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante, que hablaba con Nicodemo, y le dice, el que no renace del agua del espíritu no entra al reino de los cielos. Porque lo que nace de la carne es carne. Hay dos nacimientos, uno de la carne y otro del espíritu. Y Jesús dice, el que no renace del agua y del espíritu no entra al reino de los cielos. Entonces, por medio del bautismo, nosotros tenemos un nuevo nacimiento para entrar al reino de los cielos. Antes del bautismo, nacimos de la carne. Y a veces nos preguntamos, ¿es que la Biblia dice a qué edad se tiene que bautizar? ¿Un niño o una persona no dice a qué edad? ¿Muestra donde se bautizaron adultos? Sí, muestra. ¿Muestra donde se bautizó gran cantidad de gente? Sí, muestra. Claro que sí. Y por eso ustedes verán que nosotros también aceptamos que se bauticen los adultos. Ahora, acá tienen ustedes la idea. Les voy a mostrar dos maneras de predicar de los apóstoles. Una manera, la del bautismo según Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. Entonces, ¿no puede salvarse? Si no se bautiza. ¿Pero no se puede bautizar? Si no, cree. ¿Un niño cree? No, por tanto, no se puede bautizar. Ahí podríamos nosotros sacar esa conclusión de Marcos 16, 15. El que crea y se bautice. Un niño no puede creer, por tanto, no se puede bautizar. Ah, bueno. Bueno, está bien. Vamos a suponer que fuera así. ¿Usted sabe por qué Marcos escribió ese Evangelio? ¿Y sabe a quién se lo escribió? Porque pareciera que le está hablando solamente a los adultos y le está hablando solamente a los adultos. ¿A quién le escribió Marcos? A los paganos que no estaban convertidos. Como que usted vaya a Marinas y sepa que ya nadie cree en Cristo. Usted le va a bautizar a los niños, los sacan a piedra. Usted primero tiene que convertir a los adultos y bautizar a los adultos para después sí, lograr con los niños. Pero vean ustedes que pareciera que la Biblia se contrapone porque Marcos dice primero tiene que creer y después ser bautizado. Primero se le tiene que enseñar para que crea y el que crea se bautice se salvará. Entonces bautismo para la salvación también. Ahora bien, ¿cómo lo dice Mateo? Distinto. Mateo 28, 19 al 20 dice Mateo así, dice vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y quisiera que lo lea el pastor esa que la lea él mismo de Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20 para que ustedes lo escuchen a ver lea por tanto y hace discípulos a todas las naciones para un momentico ahí le dijo vaya y hagan discípulos solamente a los adultos solamente a las mujeres solamente a los hombres no dijo vayan y hagan discípulos a todas las naciones los niños no ahí no dice a excepción de los niños no dice todas las naciones y todas las naciones son todas y todos tanto grandes medianos y pequeños todas las naciones como escuche como se hace un discípulo de cristo según Mateo vaya y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos como bautizándolos bautizándolos entonces entonces porque nosotros bautizamos a los niños porque el mandato fue a todas las naciones sin excepción eh bautizándolos pero ajá pero el niño no cree mire que todavía no le ha pedido que crea porque todavía no ha mandado a predicar ponen cuidado primero manda a bautizar y después de bautizar manda a predicar escuche primero dice bauticen otra vez perdón otra vez repite el bautice bautice por tanto y hace discípulos todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo mire lo que viene enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado enseñando entonces primero tiene que bautizar a todos y después también enseñar ustedes se dan cuenta que dentro de la iglesia católica cumplimos tanto Marcos como Mateo Marcos le predicaba a los paganos que no habían creído en Cristo Mateo le predica a los judíos cristianos ya convertidos entonces Mateo Marcos le dice a los paganos conviertan ¿cómo es? prediquen en la evangelia y que crean crean y bautícense Mateo dice bautícense o bauticen todas las naciones y luego enseñen todo lo que yo les he mandado por eso ustedes ven que en la iglesia católica se bautiza un niño y luego se da la catequesis para enseñarle todo lo que el señor ha mandado pero si viene un adulto por ejemplo si este hermano no conoce nada de Cristo y él se le predica y se convierte bueno primero tengo que que se convierta no lo puedo bautizar si no se convierte primero tengo que predicarle para que se convierta tengo que predicarle porque ya es un adulto le predico luego cuando se convierta lo bautizo como dice Marcos 16 y 15 pero si es un niño primero lo bautizo y después le enseño a guardar todo lo que el señor ha mandado entonces la Biblia no se contrapone sino que al contrario la Biblia se va es como un rompecabezas que va armándose poco a poco tenemos una cita muy importante que no podemos dejar por alto que es la de San Marcos capítulo 10 que tocó el hermano ese rato versículo 13 esta de San Marcos capítulo 10 versículo 13 es muy interesante y lo vamos a leer doctor si quieren me echa la manita es que no me cuesta leer San Marcos capítulo 10 versículo 13 que el hermano lo tocó hace rato y yo le voy a explicar como entiende la iglesia católica este pasaje escuchen y le presentaban niños para que los tocasen y los discípulos reprendían a los que los presentaban caramba Jesucristo no tiene tiempo según los apóstoles Jesucristo no tiene tiempo para atender a los niños hay tantos adultos que están necesitados los niños no necesitan de Cristo los niños ya están santos ya están salvos para que quieren venir a Cristo los adultos si los niños se estorban quitemos los niños démosle puesto a los adultos los apóstoles se tomaron esa atribución solitos los niños querían ir donde estaba Cristo ellos se lo impedían siga pastor viéndolo Jesús se indignó y les dijo caramba yo no sé si ustedes captan la frase aquí Jesús se indignó de que se indignó que no permitieran a los niños venir a él pero los apóstoles tenían estaban en lo cierto para que un niño va a buscar a Cristo si él ya está santo si un niño no necesita ser de Cristo no necesita de Cristo los adultos sí y ellos pensaban que Jesús los iba a aplaudir qué bueno maravilloso así es Jesucristo se indignó y escuchen la frase que se dijo hace dos mil años y que se repite ahora porque no se queda para aquel tiempo para este tiempo escuche viéndolo Jesús se indignó y les dijo dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis aquí está dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis porque la iglesia católica bautiza a los niños atendiendo el llamado de Cristo que dice ven que los niños vengan a mí según San Pablo como vamos a Cristo recordaban a 1 Corintios 12 12 que por medio del bautismo vamos a Cristo y nos incorporamos en un solo cuerpo con Cristo todo lo bautizado de modo que si yo no bautizo a un niño le estoy impidiendo que el niño vaya a Cristo como en aquel tiempo porque Cristo ahorita no está como en aquel tiempo en aquel tiempo estaba presente así carne y hueso como cualquiera y ellos le impedían que fuera ah pero ahora ahora no está Cristo así no está no está Cristo así que pasa como Cristo no está así caramba vamos a hacer algo vamos a ver como hacemos nosotros para acercar a Cristo que dice Pablo por medio del bautismo nos incorporamos a Cristo por eso nosotros no bautizamos los niños y terminamos pues para cortar porque los árbitros me están diciendo pastor disculpe que los árbitros ya me dieron y yo obedezco los árbitros para eso están los árbitros ya me levantaron la mano y les voy a hacer caso a los árbitros a ver termíneme termíneme solamente la frase esa pastor y usted llegará y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios es cierto es cierto te digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él y tomándolo en los brazos poniendo las manos sobre ellos los bendecían no aceptó que los rechazaran incluso le dio un discurso y luego le dijo tráiganme los niños para acá ojo y le imponía las manos y los bendecía ¿para qué los bendecía si ya son santos? ¿para qué los bendecía si ya son santos? ah para demostrar que aunque el niño no tenga pecado se puede bendecir y el bautismo es para eso para recibir el Espíritu de Dios para que reciba la gracia de Dios para que se incorpore a Cristo lo podemos bendecir y no se lo impida por eso la iglesia bautiza a los niños ahora ustedes escucharon él me hizo la pregunta él le responde termino diciendo escuche la Biblia dice en muchas citas que se pueden bautizar adultos y la mayoría de casos porque cuando comenzó el Evangelio ¿quién me iba a predicar? ¿a los niños o a los adultos? a los adultos entonces los adultos muchas citas hay donde dice que hay que bautizar a los adultos no que se bautizan a los adultos y lo muestra pero como el pastor me dice una pregunta yo le hago ahora una pregunta yo ya le mostré donde se bautizan a los niños ¿por qué bautizamos a los niños? ahora la pregunta mía pastor porque es un debate donde usted me muestre una cita donde diga prohibido bautizar los niños sin intenciones de ofendernos pero esta pregunta me resulta un poquito caxiosa digamos en este sentido bueno los que no entiendan pueden buscar un diccionario la palabra caxiosa porque eso es como cuando alguien dice ¿dónde dice la Biblia cigarrillo? ¿dónde dice la Biblia ron o aguardiente? que es prohibido beber aguardiente que es prohibido fumar cigarrillo que es prohibido consumir marihuana ¿dónde dice la Biblia marihuana? ciertamente la Biblia no dice que no debemos bautizar niños en ese sentido textual no bautizar los niños pero si vamos a la escritura resulta que aunque la Biblia no diga prohibido está bautismo hacia los niños pero está más que demostrado en la escritura que Dios no está de acuerdo con bautismo de niños ¿por qué? porque la Biblia siempre ha sido clara y si la consideramos creo que aquí yo pregunté cuántos crean en la Biblia y todos dijeron sí todos dijeron amén no sé si alguno por salir del paso pero si algo ha querido siempre el enemigo de nuestras almas un agente maligno que hay que ese espíritu con la tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios de meter ese cuento como dice ahora de que la Biblia no hay que leerla ponerlo con la gente o que en la Biblia ciertamente hay algunas cosas un representante religioso me dijo no creemos en la Biblia como ustedes lo creen nosotros la creemos por tradición yo fui a citarle la palabra de Colosenses 2 donde Pablo dice que no debemos guiarnos por tradiciones de los hombres según los rodimentos del mundo la Biblia debemos de considerarla la palabra de nuestro Dios y no hay y quedamos de acuerdo no hay otra fuente fuera de las escrituras para aclararnos acerca en este caso del bautismo aquí nos dice la escritura el señor dijo bautizando y hace discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo creemos que la Biblia no es no es dual no es dual en su doctrina la Biblia tiene una sola doctrina no podemos considerar que haya un bautismo para adultos y que haya un bautismo para niños yo no lo hallo en la Biblia en capítulo 8 capítulo 8 lea ahí ahora si me va a ayudar usted capítulo 8 de los hechos verso 812 pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesucristo empezaron a bautizarse hombres y mujeres hasta el mismo Simón creyó hasta ahí hasta el Puroce pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesucristo empezaron a bautizarse hombres y mujeres bueno el párroco está leyendo la versión católica la versión católica romana no es que le estoy invalidando no 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 es que yo le pido a él a veces que lea y él me pide a mí que lea y él pide la Biblia que quiera y yo también le voy a pedir igual que lo que igual no es trampa pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaron hombres y mujeres cuando la Biblia habla de niños y lo acabo de citar usted en su en su respuesta dice niños deja a los niños la Biblia es clara en eso en la clasificación cuando habla de los géneros y cuando habla de las edades dice deja a los niños venir a mí aquí luego habla y dice se bautizaban hombres y mujeres no dice niños esa es una de las citas cuando Pablo escribe y habla acerca de lo que estamos de lo que creemos en Cristo creo que no hay necesidad de citar la escritura porque ya la ya la planteó estoy haciendo un repaso de lo que él dijo si en Gálatas dice Pablo que lo que estamos y en Romanos capítulo 6 que lo que creemos en Cristo de Cristo estamos revestidos ¿a quién escribe Pablo? ¿a quién escribe Pablo? a los de Galacia son a niños cuando le escribe a los romanos es a niños que le está escribiendo le está escribiendo a adultos y a los adultos le está hablando acerca del bautismo del bautismo y todos estamos claros de que el bautismo debe ser en el nombre de Jesucristo alguien me preguntó ahora en el rato del recreo me dijo el receso vamos a decir así me dijo que donde estaba la escritura acerca del acerca del del bautismo acerca de de que bueno tocamos un poquito acerca de de este tema del del bautismo de niño debe ser debe ser algo en la escritura ver las cosas claras no irnos algunas cosas que no están tratando directamente a la doctrina si aquí dice que se bautizan hombres y mujeres yo vuelvo y me pregunto hay un bautismo para adultos hay otro para niños donde la biblia nos habla claramente así como habla de que se bautizan hombres y mujeres donde dice la biblia se bautizaban niños hay alguna parte en la escritura que diga que se bautizaban niños hay alguna parte en la escritura que presente a jesús bautizando niños y hay otra cosa el concepto del bautismo solamente tiene un solo concepto no es dual el concepto del bautismo cualquier diccionario de la academia española el pequeño la rus cualquier diccionario le da el concepto del bautismo viene de la palabra griega bactizo que significa sumergir dentro de y se quiere investigar aquí no estamos para meter mentiras de nada nos vale eso es sumergir dentro de y aquí Pablo lo dice en capítulo 6 sepultados juntamente con el y escuché en lo que dijo usted usted utilizó la palabra sumergir cuando se refirió al bautismo sumergir ok entonces que es sumergirse cualquiera que me diga aquí que es sumergirse sumergirse meterse dentro de algo no me sumergí en la piscina se hundió por completo y metió todo su cuerpo debajo del agua eso significa sumergir ahora el único concepto que tiene el bautismo es del griego bactizo que significa sumergir dentro de nunca hay un concepto dual del bautismo que nos diga que hay un bautismo por aspersión como lo dice el dogma católico romano bautismo por aspersión y bautismo por inmersión no vuelvo y repito el bautismo solamente tiene un concepto y es bautizar o es sumergir dentro de algo por completo porque el agua en ese momento representa la sangre de cristo yo pregunto y me respondo para evitar como se acordó es la sangre de cristo solamente tiene poder para la frente del cuerpo para la frentecita solamente y hacer cierta señal ahí ya fuera de un elemento agua sino ceniza que se utiliza que es lo que utilizan para hacer la señal de la cruz en la frente del infante cuando el bautismo yo no recuerdo como ninguno nos acordamos es que es que yo yo como como todos aquí nos recordamos el día que según que nos bautizaron quien recuerda el día de su bautismo yo recuerdo que mamá me lo dijo que haya sido adulto que mamá me lo dijo porque se lo dije como dice Ricardo Arjona me bautizaron y no me dijeron hicieron fiesta y no me invitaron y él no es evangélico entonces encontramos aquí que que en las escrituras nosotros encontramos muy claramente el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados ese fue lo que me preguntó un amigo hace poco el bautismo para perdón de pecado donde dice que perdón de pecado la biblia lo dice cinco ocasiones en el único libro de historia del nuevo testamento que he hecho de los apóstoles donde está el comienzo de la iglesia el nacimiento de la iglesia y lo tratamos ahora en la ponencia el bautismo tanto como es en el nombre de Jesucristo no en título porque si vamos a darle realce al texto de Mateo 28 y 19 entonces estamos estamos haciendo desde un texto una doctrina y un texto no es una doctrina no es una doctrina un texto sin contexto es un pretexto como dice la escritura estamos hablando del bautismo entonces el señor dijo bautizándolo y usted lo citó usted citó me está saboteando usted citó Mateo 28 y 19 lo citó o no lo citó ok yo lo leí entonces vuelvo y repito estamos hablando del bautismo yo no le interrumpí en ningún momento yo en ningún momento le interrumpí es que yo no tengo por qué hablar de ok estoy hablando del bautismo pero yo no puedo hablar de bautismo de niños porque eso no existe en la biblia en la biblia no existe yo no puedo hablar de bautismo de niños si usted me está imponiendo de que yo debo hablar de bautismo de niños yo no puedo vuelvo y repito en el nombre de Jesucristo no puedo hablar de bautismo de niños por cuanto no existe en las sagradas escrituras entonces tenemos que usted habló cosas aquí que no están dentro de la doctrina neta de la escritura de la esencia doctrinal usted no trata un bautismo de niños aquí claramente usted no logró hablar por la escritura un bautismo que me hable de niños me habló de la presentación de los niños de que fueron presentados el señor pero ahí dice que le echó agua en la frente dice la biblia que le echó agua si la biblia es la palabra de dios ella tiene que hablarme claro de que hubo agua en la frente de que Jesús le echó agua a los niños que estaban ahí dice o le pregunto dice la biblia o no lo dice no lo dice no lo dice no estoy en mi respuesta estoy en mi respuesta entonces no pero no la dijo no la dijo ahí la biblia no dice ahí no dice que Jesús le echó agua dice los tocaba y los bendecía para no hablar de bautismo habla de bautismo ahí no que hacemos nosotros los cristianos evangélicos presentamos nuestros niños así como el señor lo hizo presentamos nuestros niños ante el señor oramos para ellos y oramos por los y note una cosa escuche esto todo respeto escuche esto nosotros muchas veces citamos números ni siquiera lo lee número capítulo 6 y esto lo hacían los sacerdotes aquí no estamos hablando de pastores aquí no estamos hablando de apóstoles esto lo hacían los sacerdotes lee aquí cual versículo 22 bendición sacerdotal solamente hasta que versículo todo usted me dice todo hasta el final del capítulo bueno Jehová habló a Moisés diciendo estoy leyendo números capítulo 6 versículo 22 en adelante Jehová habló a Moisés diciendo habla a Aarón y a sus hijos y diles así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová al alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y lo bendeciré el título es el título que se le pueda colocar no no el título no el título no 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 esto es mentira esto es mentira no lo leo pero aclaro el título no es la Biblia ni es palabra de Dios el título no el título no es palabra de Dios el versículo y el capítulo si pastor pero es mentira el subtítulo perdone tenemos que lo que es la Biblia es igual que yo le agarre usted el comentario de aquí de la Biblia estamos hablando de dos personas que conocen de Biblia si estamos hablando de dos personas que conocen de Biblia permítame si aquí dice aquí habla de los sacerdotes aquí dice el voto de los nazareos luego habla de los sacerdotes y el sacerdote le ofrecerá delante de Jehová y aquí está hablando del sacerdote en todas estas escrituras y luego es cuando dice la bendición sacerdotal y me costó para leerlo pues yo lo leo la bendición sacerdotal ¿qué era esto? los sacerdotes se encargaban de presentar los niños ante Dios aquí no habla de bautismo aquí ni siquiera menciona el elemento agua para nosotros creer de que en la Biblia que la Biblia apruebe el bautismo de niños y esto es la antigüedad esto lo hacían los sacerdotes vuelvo y repito habla a Arón y a sus hijos y diles habla a Arón y a sus hijos ¿quién era Arón? ¿cuál era el oficio de Arón y de sus hijos? el padre de los sacerdotes exacto dígalo el padre de los sacerdotes lo escucharon ¿sí? lo dijo él no lo dije yo era el padre de los sacerdotes ¿qué está haciendo este? el padre de los sacerdotes juntamente con sus hijos que oficiaban también en el sacerdocio levítico en el tiempo de Israel ellos bendecían a los niños vuelvo y repito ni siquiera se menciona aquí la palabra agua ahí no estaban bautizados solamente los elevaban ante la presencia del Señor y oraban también para todos los hijos de Israel de esa manera era la bendición sobre los niños porque un niño no sabe de perdón de pecado un niño no sabe de perdón de pecado ahora el hecho de que la Biblia diga que para nosotros es la promesa voy repasando y yo no puedo buscar otra cosa porque van a decir que estoy como ya usted comentó de que me estoy saliendo del tema estamos hablando del bautismo cuando Pedro dice que para vosotros es la promesa y para todos los que están lejos ya está demostrado de que ahí Pedro predicó a tres mil oye será que esto es insuficiente para demostrarte que el bautismo es para adultos y no para niños será que tres mil personas son insuficientes para demostrar vuelvo y repito de que el bautismo debe ser aplicado es a los adultos y no a niños la esencia del bautismo y su gran propósito el gran propósito divino o el gran objetivo de Dios a través del bautismo es para el perdón de los pecados sabe un niño el perdón de pecado sabe un niño acerca del bien y del mal Pablo cuando escribe a los corintios en capítulo siete no en capítulo siete él habla acerca de los de que los niños son son salvos los niños son bendecidos cuando la persona se convierte es que la bendición de los niños no depende de un bautismo la salvación de un niño no depende de un bautismo la salvación de un niño ya voy la salvación de un niño depende es de que los padres estén consagrados a Dios estén dedicados para Dios y no en que se le aplique un bautismo que no existe en la escritura la biblia habla de hombres habla de mujeres dice porque el marido increíble es santificado en la mujer y la mujer increíble en el marido pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos ahora esa santidad de los niños esa santificación en los niños dice aquí la biblia que depende del bautismo o depende de la dedicación de sus padres a Dios a ver vuelvo y repito el versículo y si quiere leerlo a usted porque algunos me dijeron que era mentira lo que estaba leyendo porque no lo leyó el párroco bueno leo verso 14 porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos porque serían inmundos por no bautizarse entendieron el versículo me estoy refiriendo a los a los amigos a las amigas de la religión católica todo respeto este entonces yo 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 pregunto yo estoy yo estoy preguntando este estoy preguntando pero no para que me dé una respuesta en este momento sino para que la considere es una pregunta que le dejo allá a su mente a su consideración a su reflexión aquí se refiere Pablo a un bautismo la santificación de los niños o depende de la de la bendición de los padres por consagrarse a Dios además hay otra cosa y nadie me lo va a negar aquí a nosotros nos inventaron un sitio llamado limbo y no digan que me estoy saliendo del tema porque quizá me esté saliendo del tema bíblico porque la Biblia no lo tiene pero si en el dogma católico romano nos enseñaron de que hay un limbo la Biblia no habla de limbo como tampoco habla de un de un sitio intermedio entre cielo e infierno llamado purgatorio la Biblia habla de un cielo y habla de un infierno no habla de purgatorio entonces encontramos aquí que Pablo habla acerca de los niños santificados nosotros solamente los presentamos cuando ellos crecen y le estamos enseñando los principios bíblicos y crecen y desean dedicarse para Dios ellos llegan el momento en que dicen entendemos que el bautismo en el nombre de Jesucristo necesitamos ser bautizados porque es un segundo paso de salvación además otra cosa que nosotros tenemos según las escrituras como concepto del bautismo es que es un segundo paso de salvación más no algo condicional que si lo hago soy salvo y si no lo hago también soy salvo o que debe ser aplicado en mí cuando soy niño siendo de que ni siquiera entiendo por qué me llevan a un templo religioso por qué me acercan ahí por qué hay un señor una señora o alguien que se nombra como padrino y que hay un compadrazgo con los padres míos eso nosotros ni siquiera lo sabemos ni siquiera nos acordamos entonces el bautismo es tan importante dentro del plan de salvación que debe ser aplicado en nosotros cuando ya tenemos uso de razón no cuando somos inocentes sino cuando tenemos uso de razón recibe esta palabra recibe esta palabra porque algunos que se acercaron a mí como que aceptaban la primera ponencia la segunda no, no, no es Biblia es la palabra de Dios cuando Pablo dice que en Cristo lo que somos bautizados en Cristo de Cristo estamos revestidos Pablo está escribiendo a los creyentes en Galacia adultos hombres y mujeres nunca está escribiendo a niños será que un niño puede entender estas escrituras si hay una parte en que Pedro dijo escribiendo en su primera carta dijo hablando de las pasajes bíblicos que son difíciles de entender él se refirió a Pablo a la erudicción profunda que tenía el apóstol Pablo y dijo como escribió nuestro amado hermano Pablo palabras difíciles de entender los cuales dijo Pedro los los inconstantes e e indoctos tuercen para su propia perdición imagínese si Pedro siendo tremendo predicador tremendo hombre de Dios y reconoció de que habían palabras de Pablo en sus trece epístolas que eran difíciles de entender cuánto más hubieran sido dirigidas para niños Pablo no está escribiendo a niños aquí Pablo está escribiendo netamente exclusivamente a los adultos seguimos ahora pregunta pregunta no estamos con la pregunta estamos con la pregunta no 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 usted va a otra ponencia vamos con la pregunta vamos con la pregunta a ver si nos entendemos no 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 voy a hablar con los árbitros a ver árbitros hay una cuestión por ejemplo es un debate estamos hablando del bautismo de los niños entonces en el bautismo de los niños en el bautismo de los niños resulta que él dijo varias cosas que yo las coloqué aquí que yo le puedo mostrar a él porque él le hizo una pregunta y yo le puedo responder entonces ajá si si está bien pero a ver ya va ya va ya va está bien está bien no no perdón si yo me equivoqué usted me corre cuando comenzamos dijimos que era una ponencia y ponencia y punto ya usted aclaró el tema si ya usted mostró el último pero déjame yo lo demuestro no tiene por qué reaclarar si ya usted ya usted tuvo su parte está bien usted me dice si o no usted me dice si o no pero déjame hablar pastor está bien pastor ya un momentico se fue el acuerdo pastor debate dijo no usted dijo debate por favor mire aquí estamos personas serias y yo soy el párroco y puedo determinar aquí se acaba todo y no lo voy a hacer porque hay un pueblo que necesita saber una verdad una verdad si estamos en debate y estamos hombres serios aquí y le voy a pedir por parte a los hermanos católicos igual que a los hermanos que están acá que por favor respetemos quedamos a un acuerdo y el acuerdo es un debate debate él expone y no varias veces le hice señal como usted me lo dijo también y se lo indicamos y él cambió automáticamente el discurso ¿si? porque se estaba saliendo de contexto la pregunta del señor lo recuerdo y está grabado el bautismo de la iglesia para los niños el sacerdote respondió ¿por qué? y la pregunta del sacerdote fue una vez para el señor ¿dónde prohibía la biblia expresamente bautizar a los niños? él no respondió vamos a estar claros vamos no él respondió vamos a estar claros porque aquí no estamos jugando estamos muy serios respondiendo a la iluminación bíblica bíblica ¿si? ok ya va porque ¿dónde está prohibido? ¿dónde dice que está prohibido? señor el debate ¿dónde dice la biblia que hay que bautizar? yo se le respondo ¿dónde dice? ahora tiene la palabra y lo otro que acordaron fue lo otro que acordaron ellos fue no pasar a otro tema hasta no agotar el tema ya el señor Luis Toro el señor Luis Toro anotó aquí según su otra ponencia o según su explicación bíblica y ahora él les tiene anotado acá lo mismo lo puede tomar nota usted y si difiere en alguna situación usted puede volver a aclarar no vamos a pasar y no voy a aceptar escúchese no voy a aceptar pasar a otro tema hasta no estar aclarado el tema que estamos tocando por tanto tiene la palabra Luis Toro gracias así fue que quedamos mire hermano yo voy a aclarar la ponencia que le dice y él puede ir anotando usted puede ir anotando que ahorita le doy la palabra a él también y él puede hablar del tema del bautismo de los niños agarra el papel ahí y podemos hablar con un debate es un diálogo es un compartir con respeto y con amor porque somos cristianos gracias mire hermanito querido usted me habló varias cosas aquí que yo no podía intervenir porque usted estaba hablando y tenía la palabra y eso fue lo que quedamos respeto y yo lo respeto y espero también me respeto usted habló varias cosas el primero el sumergir ¿verdad? que en Marcos este por ejemplo usted dijo dos cosas uno que tenía que sumergirse que bautismo era sumergirse inmersión no aspersión para el castellano sumergirse significa esto meterse en una piscina y luego salir si quiere allá al otro lado eso significa sumergirse eso significa bautismo ¿sí? entonces Jesucristo viene a bautizarnos a nosotros y él dijo algo muy importante que el sumergirse que teníamos que sumergirnos ¿en qué tenemos que sumergirnos? que nosotros creemos y por eso bautizamos a los niños y tenemos que sumergir a los niños ¿en qué los vamos a sumergir? lo dice San Marcos capítulo 1 versículo 8 en adelante no en el agua los niños hay que sumergirse pero no en el agua ¿y por qué los vamos a bautizar? porque escuchen lo que dice Marcos capítulo 1 versículo 8 en adelante dice 8 1 8 en adelante dice así lo leo desde el 7 más claro proclamaba Juan detrás de mí viene el que es más fuerte que yo yo no soy digno de desatarle inclinando la correa de sus sandalias yo los he bautizado con agua ¿qué significa en castellano bautismo? bautirse sumergirse dice Juan yo los sumergí en el agua como dice el hermano pero Juan pone un pero pero él los bautizará con el Espíritu Santo está diciendo le le está diciendo que si hay un bautismo un sumergirse pero Juan dice yo lo sumergía en agua el que viene detrás de mí que es más grande que yo no lo va a sumergir en agua lo va a sumergir en el Espíritu Santo y por eso ustedes verán que todo coincide Hechos 2.39 de 38 al final dice porque por el bautismo se le perdonan los pecados y reciben el Espíritu eso se llama sumergirse en el Espíritu Santo y ese sumergirse es para ustedes y también para sus hijos de modo que el bautismo que nosotros usamos es sumergirse no en el agua sumergirse en el Espíritu de Dios por eso ustedes verán que Romanos capítulo 9 capítulo 6 versículo 3 dice que se ha sumergido en la muerte de Cristo para resucitar porque bautismo es eso sumergirse pero ahora aquí dice que ahora nos sumergimos en el Espíritu para sumergirnos con la muerte de Cristo y resucitar con Cristo y esto lo puede hacer un niño puesto que Juan fue sumergido con el Espíritu Santo no con agua en el bautismo no del agua sino del Espíritu cuando estaba en el vientre de la madre según lo dice Lucas que recibió el Espíritu Santo en el vientre de la madre entonces aquí la primera para aclarar la segunda el hermano me lee Hechos 8 8 que fue el versículo que me leyó 8 12 y el hermano dice allí en Hechos 12 que se bautizaron hombres y mujeres y él decía que aclaraba bien que la Biblia hablaba cuando eran hombres y mujeres eran hombres y mujeres y no niños porque allá en Marcos hablaba de niños y hacía la aclaratoria y por qué aquí no yo le voy a dar la respuesta por qué aquí no porque en Hechos capítulo 8 versículo 1 nos viene a explicar por qué ahí no se le bautizaban a los niños sino solamente los adultos mire Hechos 8 1 si lo tiene en la mano lo lee este mismo hermano aquí Hechos 1 no ajá Saulo aprobaba la muerte aquel día se hizo una gran persecución vamos adelante 2 aquí Hechos 8 1 no Hechos 8 4 los que se habían dispersado fueron por todas partes anunciar la buena nueva de la palabra Felipe bajó a una ciudad de Samaria y le predicaba a Cristo entonces comenzaron a extender hasta ahora se está extendiendo el evangelio cuando matan a Esteban en el capítulo 8 1 ya matan a Esteban los apóstoles comienzan a dispersarse todavía no habían salido comienzan a predicarle a los que no habían recibido el evangelio y aquí aclara de manera especial a Samaria que no había recibido el evangelio y a quien se lo van a predicar a los niños no a los hombres y mujeres ahora bien según el mismo hecho de los apóstoles que estamos leyendo que pasaba cuando entonces el hombre y la mujer ya se convertía y recibía el bautismo también lo recibían los de su casa por la fe del papá y de la mamá Hechos 16 31 dice le respondieron ten fe en el Señor Jesús y te salvará tú y tu casa le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa en aquella misma hora de la noche el carcelero los tomó consigo y le lavó las heridas inmediatamente recibió el bautismo él y todos los de su casa los adultos reciben el bautismo y bautizan también a sus hijos estamos hablando del bautismo de los hijos los adultos reciben el bautismo ¿por qué no se bautizaron allá los niños? porque eran a los adultos que hasta ahora estaban conociendo el evangelio pero aquí dice que cuando el adulto conocía el evangelio y se bautizaba hacía bautizar a toda su familia y no hace excepción no dice los niños no dice que toda su familia también están metidos los niños ahí que no dice ahí que los niños también no pero dice toda la familia se bautizaba entonces ahí estamos mostrando por qué allá decía solamente a los adultos porque era gente adulta luego aquí habla de que les echaba el agua y el hermano se fue al antiguo testamento y me mostró varias citas del antiguo testamento como los sacerdotes bendecían y me decía mira aquí los sacerdotes bendicen a los niños de esta manera hermano no olvide que el bautismo en el antiguo testamento no existía y usted no me va a buscar bautismo pero no hay bautismo en el antiguo testamento entonces usted me lleva a mostrar a mí que en el antiguo testamento se bautizaban a los adultos pero los niños se bendecían y esto no existía el bautismo no existía en el antiguo testamento usted no lo dijo no no lo dijo pero no lo dijo ya dije que no lo dijo pero los dio a demostrar que a los niños se les bendecía en el antiguo testamento ahora pregunto si claro a los niños les bendecían en el antiguo testamento porque no existía el bautismo ¿cómo se les iba a bautizar? porque no existía ni para los adultos ni para los pequeños entonces ¿para qué me lleva el antiguo testamento? para decir que sí allá se bendecían ah aquí les estoy mostrando pero Cristo no le echó agua al niño es que el bautismo de Cristo no es con agua es del Espíritu Santo Juan lo dijo claro yo lo bautizo con agua pero él lo bautiza con el Espíritu Santo lo sumerge no en el agua lo sumerge en el Espíritu Santo y entonces puede recibir el Espíritu Santo no hay ningún problema porque es Cristo es el Señor y podría a los niños hacerlo de esa manera dice que el bautismo no, no dice que el bautismo pero dice que lo bendecía y dice si cuando termine aquí usted me anota todas como lo estoy haciendo yo y usted me responde este ajá primero de Corintio capítulo 7 versículo 14 yo voy a responder a primero de Corintio 7 que usted pidió que la gente le respondiera y la gente no le puede responder yo sí le puedo responder primero de Corintio capítulo 7 versículo 14 y me la lee no, no me la lee usted mismo déjamela usted mismo por favor primero de Corintio 7 14 enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentera hermano no me cambia el mensaje primera de Corintio 7 14 que usted me leyó bueno usted se equivocó ahora también no, no el manito claro que sí por eso le estoy diciendo de nuevo no lo estoy molestando ni ofendiendo solamente le estoy diciendo que no no voy a cambiar el mensaje queriendo decir que lo hice intencional entonces perdóname primero de Corintio 7 14 porque el marido incrédulo es santificado en la mujer la mujer que es por supuesto creyente y la mujer incrédula en el marido pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos según le entendí y si fue mentira lo que entendí usted tiene permiso para decirme yo le presto el micrófono según yo le entendí dice que no necesita bautizarse el niño porque con la fe del papá y la mamá porque son creyentes ya el niño está santificado o sea el niño ya está santo el niño ya es santo ya no necesita el bautismo no necesita nada lo dice la Biblia muy bien ahora hay algo que también dice la Biblia y lo vuelve a leer porque no solamente dice que es santo el niño vuélvame a leer por favor dice que es santo el niño pero no solamente el niño vamos a ver santificado la mujer incrédula en el marido pues de otra manera porque el marido incrédulo el marido incrédulo ateo sinvergüenza vagabundo asesino incrédulo no cree nada en Cristo a veces creen pero está hablando del incrédulo no me venga usted a decir no me venga de que se cree estoy hablando de lo que dice la Biblia le explica pero entonces la Biblia se equivocó se equivocó la Biblia pastor estamos hablando de la Biblia no se contradiga con la Biblia déjalo nuevo a ver dice la Biblia porque el marido incrédulo incrédulo si hay maridos incrédulos que no creen en Cristo que rechazan a Cristo y que por tanto llevan la vida como les da la gana ajá el marido incrédulo es santificado en la mujer es santificado en la mujer entonces si él dice que el papá y la mamá con que crean ya está santificado el niño ya no necesita bautismo entonces el marido ateo incrédulo maten robe asesinen no se bauticen no crean en Cristo que por tener esa mujer ya está salvo pero ahí dice que el marido lea lo de nuevo ahí dice que el marido pastor no cambie lea lo de nuevo lea lo de nuevo para ver el pastor dice que no dice que el marido yo digo que sí vamos a ver que dice la Biblia porque el marido incrédulo es santificado en la mujer es santificado en la mujer incrédulo ateo asesino sinvergüenza vagabundo según él según el parecer de él el marido entonces puede ser lo que sea que la mujer lo salva sin más yo lo dije cuando lo dije a saber se nos voy a explicar cuando él me pregunta cuando yo le respondo porque es un diálogo entre los dos cuando en ningún momento yo dije eso leí la escritura y expliqué y me enfoqué fue en los niños porque ese es el tema que estamos tratando para gracias ese enfoque sí gracias gracias es bautismo de niños que estamos tratando no es bautismo incrédulo ni santificado ni nada es bautismo ¿nos acordamos así o no? diga si no es así el párroco no me salgo del tema no me salgo del tema estoy hablando del bautismo de niños ya va pastor no me estoy saliendo del tema ven acá ven acá estoy leyendo la misma cita que él me leyó textualmente porque es santificado el niño dígame de nuevo la que dijo no, no, no no le haga énfasis no le haga énfasis no, no le haga énfasis dígame ya va ya va entonces aquí es biblia no lo que yo diga ni lo que usted diga entonces es mi turno usted no quiere hablar conmigo vamos a respetar la biblia vamos a respetar está bien vamos a respetar el hermano no quiere préstame la mienta está bien está bien lo que diga la biblia muy bien me toca a mí me toca a mí me toca a mí yo estoy diciéndole al hermano que él cometió un error cuando leyó primera de corintios siete catorce para decir que los niños no necesitaban bautismo porque ya estaban salvos por sus padres él hizo énfasis en los niños que lo dice pues yo hago ahora énfasis en la biblia que lo dice que también el marido entonces si lo leemos literalmente como él lo está leyendo que el marido también aunque sea un incrédulo un ateo un sinvergüenza según él literalmente es es diríamos me perturba me perturba pero se está hablando del bautismo de niños no de la santificación de los hombres sino de los niños bautismo de niños ahora pastor está bien está bien vamos a hablar vamos a hablar con el árbitro voy a hablar con el árbitro déjame hablar con el árbitro si estoy hablando mire de árbitro está bien pregunto si me puedo hacer una pregunta si tiene derecho pero ya lo es permítame el micrófono el acuerdo fue hacer preguntas yo le pregunto le pregunto como es santificado el niño por qué es santificado el niño por el bautismo o por la obediencia de su mamá o de su papá usted fue testigo que él me agarró esta cita y él me hizo en esta cita yo mismo la leí porque él me hizo leerla y él me hizo a mí hacer énfasis cuando yo leí en el niño y entonces que es lo que yo quiero que usted me entienda y la gente me entienda que él agarró hizo énfasis en el niño para afirmar que solo el niño era santificado según él simplemente pero por qué usted agarra el tema de esposo cuando se está hablando desde el bautismo lo voy a explicar por qué déjame decirle por qué me deja decirle por qué si me explico yo recuerdo porque habla demasiado está bien pastor pero usted me está haciendo una pregunta y yo tengo que explicarle por qué entiéndeme por qué mire tengo que explicarle por qué el por qué pastor es porque él me citó exactamente esta cita segundo pastor él me dijo a mí que según él entendía aquí los niños eran santificados por el papá y la mamá y Putin no necesitaban bautismo porque ahí lo decía la biblia entonces yo le estoy diciendo que es verdad que eso es verdad pero que ahí no dice que es santificado solamente el niño sino que también es santificado el marido pero entonces usted me dice me salgo del tema pero no pero no me está saliendo el tema ¿sabe por qué pastor? porque estoy haciendo una comparación si aquí dice está santificado el niño y lo dice la biblia pero también dice ahí mismo no lejos no estoy buscando otra cita la misma y dice es santificado también el marido ¿por qué solo el niño y por qué el marido no? yo me pregunto y entonces me explico entonces pastor entonces le explico entonces le aclaro entonces no pero pastor ya va ya va déjeme explicar si se va el tiempo pero la gente queda confundida pastor yo no puedo yo tengo que ya va ya va no no es que es que él me sacó una cita que aquí aquí no habla del bautismo si usted me dice pastor ah bueno está bien sigo pero déjeme aclarar esta porque no puedo seguir si no aclaro pastor aclaro a ver déjeme rapidito rapidito pastor le prometo dame dame un minuto pues un minuto dale pastor siente dame un minuto poco tiempo un minuto poco tiempo un minuto bueno déjeme hablar no estoy de acuerdo que él haga énfasis solamente en que el niño puede ser santificado por el papá y la mamá pero que el marido no cuando la biblia dice que los dos tanto el niño como el marido entonces si el niño no necesita el bautismo entonces el marido tampoco necesita nada la biblia no quiere decir eso él dijo eso pero la biblia no quiere decir la biblia quiere decir que el niño estando en la familia cristiana se asegura una vida cristiana eso es lo que quiere decir eso es lo que quería decir pastor 5 ya terminé ya terminé ya terminé pero tengo la bota aquí tengo la bota pastor anote la suya porque es un día usted dijo que debate a ver va ya le doy anote anote pastorcito anote anote pastorcito pastor que anote que anote todo el tiempo que quiera tiene toda la tarde toda la tarde pero es que él puede pastor la idea es que se aclare yo no lo he interrumpido pastor yo lo he interrumpido pastor yo lo he interrumpido claro que no lo ha hecho mire mire no me deja no me deja nada mire lo que siente que cae la boca mire lo que siente termine 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 porque si vamos a la interrupción a interrumpir usted agarra el micrófono y cuando agarre el micrófono no lo quiera soltar pastor tengo la última bueno pero vamos a continuar hermano pero sean más breves ustedes en sus respuestas y sus preguntas siéntese siéntese pues hermano que ahorita vienen las preguntas muestre un niño que se haya bautizado en la biblia dale 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 bueno el hermano dice que cuando el niño tenga uso de razón se puede bautizar y ahí viene la otra pregunta eso no lo dice la biblia y me gustaría que él mostrara donde dice que el niño tiene que tener uso de razón para ser bautizado cuando la biblia habla cuando la biblia habla de bautismo de adulto obvio de que un adulto entiende el bien y el mal por eso es que el que roba roba oculto o lo hace rápido porque hay una conciencia que es la segunda ley que dio promueve al ser humano una conciencia que le recrimina no hagas eso entonces hay uso de razón el bautismo debe ser para los que ya tenemos uso de razón que queremos consagrarnos a Dios dedicarnos para Dios hay cinco testigos se los cité ahora cinco testigos hay ahora el insistir aquí en el hombre vamos aquí en este versículo que usted se los agarró porque el marido incrédulo es santificado en la mujer una cosa es santificación para ser protegido para ser quizás muchas veces bendecido ¿cuántos hogares no hay bendecidos solamente por el hecho de que la mujer o el hombre solamente no estoy hablando de los dos cónyuges no estoy hablando de los cónyuges estoy hablando solamente del hombre o la mujer se dedican para Dios y el hombre es incrédulo o la mujer es incrédula y entonces la bendición está por quién por él o por ella que se dedican para Dios ok vamos a darle parte de lo que dice la Biblia aquí yo no hice énfasis en maridos incrédulos porque el tema y lo acordamos allá nosotros cuatro acordamos de que el tema íbamos directamente al tema por eso yo hice énfasis y fue en el niño en la santificación del niño de que aquí Pablo no está hablando de santificación del niño por bautismo ni siquiera lo menciona aquí está hablando es de la fidelidad sea de su papá y su mamá o sea de uno de ellos y que hable parte de la escritura ok otra cosa aquí habla de una santificación en el hombre habla de una santificación para el niño pero una cosa es una santificación de alguien que ya conoce el bien y el mal y el hecho de que ese hombre sea un adultero sea un un ladrón como usted lo decía ahora ok incrédulo que puede hacer lo que quiere y es santificado pero es que esa santificación tiene un límite eso solamente para para ser protegido para algunas bendiciones más no para salvación porque la Biblia es clara en cómo podemos ser salvos en naciendo de nuevo ahora el niño ya es diferente la santificación en el niño pero déjela que yo lo dejo quieto a ustedes la santificación en el niño ya es diferente porque es alguien inocente ya cuando hay santificación en el niño ya él si muere él está agradando a Dios y él está protegido bajo las las promesas de Dios por el hecho de que su papá y su mamá vuelvo y repito o alguno de ellos o sea su papá o su mamá sirven a Dios una cosa es ser santificado siendo adulto otra cosa es ser santificado siendo niño al niño lo alcanza la salvación nada más por el hecho de la santificación por la fielidad de sus padres y ahí no dice Pablo ahí no dice que es por bautismo o lo dice ok gracias a Dios ya está usando de prudencia ok entonces aquí dejo esas preguntas para reflexión de ustedes aquí Pablo nunca menciona bautismo de niño la Biblia es enfática cuando se habla de agua fíjese lo que usted acaba de decir ahora usted dice que el bautismo no es sino es el Espíritu Santo una cosa es el Espíritu Santo otra cosa es el bautismo en agua esos son dos dos pilares fundamentales del cristianismo pero son diferentes una cosa es el arrepentimiento otra cosa es ser bautizados sumergidos en agua en el nombre de Jesucristo como dice Pablo en Romano capítulo 6 que somos sepultados juntamente porque el creyente debe ser sumergido en agua completamente el agua representa la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado el nombre de Jesús que se invoca sobre ese creyente sobre esa creyente le perdona los pecados debe ser sumergido por completo ¿por qué? porque Pablo lo dice aquí en Romano capítulo 6 y dice o no sabéis que todos verso 3 Romano 6 verso 3 para los que anotan o no sabéis aunque ya usted lo citó o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús no dicen títulos no dicen títulos no dicen el nombre de no sé quién aquí dicen Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo aquí nos dice el Espíritu Santo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva es en el momento que se sumerge el creyente símbolo de la sepultura de Jesús y en el momento que se saca rápidamente del agua ya es símbolo de la resurrección y lo explica Pablo aquí lo que hemos sido bautizados juntamente sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos y cuando salimos del agua símbolo de la resurrección a una nueva vida ciertamente el bautismo no está haciéndonos unos supermanes santos tampoco porque Pablo Pedro lo dice usted lo citó 321 dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva nosotros consideramos muy importante el bautismo cuántos niños hay por ahí que no han recibido bautismo y los padres están los más tranquilos no, no los bautizamos no, no, yo no, no quise listo y yo creo que no los consideran que se van a ir para no sé dónde para el limbo para el infierno no sé para dónde quieran decir entonces tenemos aquí en las escrituras muy claro el bautismo no hay bautismo de niños en las escrituras yo le digo hoy en el nombre de Jesucristo muéstreme por lo menos uno en todos los 66 libros canon original de las escrituras en todos los 1189 capítulos y los más de 30.000 versículos que aquí la escritura tiene dígame dónde hay un bautismo de niños dígame ok usted rechazó el antiguo testamento yo no estaba citando el antiguo testamento en más específicamente en números capítulo 6 verso 13 algo así en adelante yo no lo estoy citando para apoyar el bautismo sino para decirle de que aunque eran los sacerdotes ellos estaban presentando los niños ante Dios más no bautizados pues ni siquiera en esa porción usted la leyó no se menciona el elemento agua ahí no se menciona ok entonces yo no estaba citando vuelvo y repito para que quede bien entendido no estaba citando antiguo testamento para apoyar bautismo porque en verdad el bautismo en eso una de las pocas cosas que acordamos que estamos de acuerdo no hay bautismo no estaba la doctrina del bautismo del arrepentimiento del recibimiento del Espíritu Santo para el antiguo testamento pero eso vino posterior a la resurrección de Cristo cuando Él ordena y está al final de los evangelios cuando Él ordena predicar el evangelio a toda criatura que el que creyere y fuere bautizado será salvo ahora yo le hablo del evangelio de un niño recién nacido ¿será que me va a entender el evangelio? el Señor dijo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere el que creyere pero ¿quién? el que entienda el que entienda el mensaje y fuere bautizado será salvo ahí no dice que son los niños después estoy hablando con este niño y le hablo del evangelio y le hablo del bautismo y el arrepentimiento él ahí está con su chupetica y entretenido pero él casi no está entendiendo lo que se está hablando acá entonces eso es exclusivamente para los adultos el evangelio es para adultos el evangelio va el propósito de Dios es darlo a conocer ante personas que entienden con eso no estoy diciendo que no se le va a enseñar a un niño a medida de que él va adquiriendo madurez en su edad en su ciclo de crecimiento nosotros le vamos enseñando los principios bíblicos pero la salvación de los niños no depende de un bautismo y como una mentira se cubre con otra mentira entonces por eso se inventó el limbo el tal limbo yo digo a muchos yo lo digo porque lo he oído en muchas personas es que se van para el limbo eso no está en la Biblia nosotros creemos que nuestros niños son salvos siempre y cuando no hayan llegado a una edad de uso de razón ellos son salvos porque son santificados así lo dice 1 Corintios 7 verso 14 no porque porque miren pastor pastor aquí perdón aquí permítame un momentico permítame un momentico ya yo le hice eso fue un acuerdo y usted me lo enfatizó mucho vamos a acordar así y vamos a ser prudentes yo aquí no noté nada dos citas bíblicas no es nada miren yo le hago la pregunta y no me lo ha mostrado muéstrame un bautismo de niño aquí muéstrame donde un niño es bautizado aquí en la Biblia así sí entonces vamos respondiendo ve yo le he dicho usted se da cuenta que yo no lo interrumpo él y cuando cuando quiero y me dice usted se da cuenta que cuando me hace enseña me vuelvo me está para acá tranquilo lo ha hecho o no ah bueno pero al menos me dejo corregir para todos hay otros que no se deben corregir ajá mire árbitro árbitro mire marito le voy a responder la pregunta mire ¿por qué nosotros bautizamos a los niños? ¿no fue la pregunta? presente el bautismo de niño más nada lo voy a presentar se lo voy a presentar lo voy a hacer lo voy a hacer léalo léalo primera de corintio capítulo 10 vamos primera de corintio 10 1 adelante entonces es que es que el problema es que yo como que no puedo hablar ese es el único detalle porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos pastor háganme por favor leémoslo despacito para entenderlo ¿por qué? no quiero ah lo leo yo ah lo leo yo no quiero que ignoren hermanos no quiero que ignoren no podemos ignorarlo tenemos que saberlo de memoria no lo podemos ignorar no quiero que ignoren hermanos que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar estaba hablando del antiguo testamento ¿para qué? y todos fueron bautizados estamos hablando del bautismo y vamos a ver si los niños no y todos fueron bautizados en relación con Moisés en la nube y en el mar entonces en primera de corintios yo estoy dando una respuesta pueden ellos estar de acuerdo o no yo estoy dando respuesta a lo que ellos me preguntan por tanto puedo hablar aquí dice la biblia que el paso del mar allá con Moisés era figura del bautismo que vendría en el nuevo testamento y todos fueron bautizados dice todos no dice menos los niños ¿por qué nosotros creemos que los niños sí? porque aquí tácitamente están metidos los niños dice no quiero que ignoren hermanos que nuestros padres estuvieron subrayo nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos todos no dicen menos los niños solo los adultos todos fueron bautizados en relación en relación con Moisés en la nube y en el mar de modo que está hablando que el pueblo al pasar el mar se liberó de la esclavitud de Egipto se sumergió en el mar que era símbolo del bautismo para alcanzar la liberación solo los adultos y dejaron los niños a aquel lado no también metieron todo y por eso si lo comparo con hechos de los apóstoles 2.39 dice porque esta promesa de Dios es para ustedes y también para sus hijos y si lo volvemos a decir con hechos 16.31 que se bautizó él con toda su familia ahí están metidos también los niños y la pregunta que yo le hice a él que me mostrara donde decía que los niños no no me la mostró entonces yo le estoy mostrando donde dice que todos y con el bautismo allá se acuerda de Mateo capítulo 28 versículo 19 hagan que todos los pueblos todos sean mis discípulos bautizándolos él hizo hincapié en Marcos 16.15 que el niño tenía que tener uso de razón pero yo entonces le hago hincapié con Mateo dice bauticen y después enseñen hagan los discípulos a todas las naciones todas las naciones ahí también están los niños porque a los adultos todas las naciones y aquí dice primera de Corintios 10 que todos y todos pasaron del mar los niños también y si es símbolo del bautismo ahí también están los niños y ahora ustedes tienen que cláster porque usted me tiene que escuchar porque me toca hermano miren si si ya estoy terminando hermano entonces yo solamente le quiero decir algo yo le estoy mostrando con fundamentos bíblicos él está hablando como él quiere hablar escuchen las dos las dos versiones miren que él me está diciendo que no aparece en la biblia lo de los niños que es exclusivo aquí escribí lo dijo textualmente es exclusivo para adultos eso no lo dice la biblia lo dice la biblia no la biblia no dice eso y la biblia da a entender que también los niños si fuera dijera exclusivo para los niños entonces yo me callo y no hablo nada pero aquí no dice exclusivo aquí le he mostrado varias citas donde se deja ver que los niños pueden hacerlo gracias hermano esa palabra pueden es algo que está dentro de las posibilidades más no una realidad entonces él acaba de decir pueden yo le estoy mostrando textos en la biblia donde pueden los niños ser bautizados más no me ha dicho yo le mostré aquí en la biblia donde los niños han sido bautizados donde la biblia afirma que los niños son bautizados la palabra puede no es una realidad es una posibilidad esto puede ser así el debate lo podemos hacer de esta manera es algo que está dentro de un propósito de una posibilidad más nunca hasta esta hora no me ha podido mostrar un niño solamente le pedí de los 1189 capítulos que tienen la sagrada escritura le pedí solamente un texto de la biblia que diga que los niños deben ser bautizados sabe el gran ejemplo que tenemos nosotros el señor jesucristo a qué edad se bautizó jesús si el bautismo fuera para los niños el gran maestro no sé si usted lo considera así para mí es lo más especial mi jesús para mí es más que mi familia es más que mi trabajo es más que mi vida para mí jesús fue el que cambió mi vida cambió mi alma y me dio esta revelación gloriosa en la palabra entonces yo veo en el gran ejemplo el gran modelo jesucristo a qué edad se bautizó jesús por favor se bautizó siendo niño si el bautismo fuera para niños jesús hubiera sido el primer ejemplo que hubiéramos tenido en ser bautizados en como niños además todas las escrituras que usted me ha citado con todo respeto todas las escrituras que usted me ha citado no van a la esencia de que el bautismo debe ser en los niños usted me dice que yo no le respondo es que yo no sé dónde quieren ustedes que yo saque en la Biblia la palabra está prohibido el bautismo de niños o sea ustedes quieren que yo añada un capítulo más un capítulo 1190 o añada un texto más en la escritura que diga está prohibido yo vuelvo a hacer la aclaratoria de ahora si ustedes no entendieron donde dice marihuana en la Biblia hay muchos que dicen yo fumo marihuana porque la Biblia no dice marihuana está prohibida la marihuana pero cuando dice pero cuando dice que nosotros no debemos de destruir el cuerpo la marihuana destruye el cigarrillo destruye el aguardiente destruye entonces nosotros no lo hacemos ¿por qué? porque la Biblia dice que no destruyamos el templo de Dios que es nuestro cuerpo no hay necesidad de que la Biblia tenga que decir la marihuana o el cigarrillo es que lo estoy haciendo como ejemplo hermanos ¿por qué? porque me están obligando me quieren coaccionar a que yo diga la Biblia por favor si yo lo digo lo digo por mí mismo pero no lo dice la Biblia la Biblia ciertamente no dice está prohibido los autismos de niños pero está más que demostrado la Sagrada Escritura o es que no respetamos la Biblia si la Biblia habla de hombres y mujeres si Jesús fue presentado en el templo hay otra cosa Jesús fue presentado más no bautizado él se bautizó cuando tenía 30 años ¿es así o no es así señor cura? ¿es así o no es así? ah ok ¿qué sucedió con él cuando fue llevado al templo? ¿a que le hicieran una señalcita ahí y una mojadita ahí en la frente? vamos a ver yo no sé cuánto me catalogan aquí de ofensivo o algo pero aquí vamos a la palabra aquí tenemos el primer modelo que es Jesucristo vuelvo y repito para que quede bien entendido si el bautismo debe ser para los niños Jesucristo hubiera sido bautizado siendo niño más voy a leer aquí en la Biblia y ya sabemos que la Biblia es una sola una sola la palabra presentación de Jesús en el templo cumplido los 8 días está en Lucas capítulo 2 versículo 21 en adelante querido amigo y amiga para los que están anotando y la próxima y disculpen no se lo utilizo como una imponencia pero con todo respeto la próxima si tiene una Biblia en su casa tráigala tráiga la Biblia y léala porque mire cuando nosotros leemos la Biblia es cuando salimos de los dogmas de que me vale a mi creer a todo lo que me dijo mi pastor yo tengo que ir a las escrituras yo tengo que saber lo que la Biblia me dice todos tenemos derecho a leer la Biblia verso 21 cumplido los 8 días para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido y cuando se cumplieron estoy leyendo el verso 22 del capítulo 2 del evangelio de Lucas y cuando se cumplieron los días de la purificación de ello conforme no a ritos ni dogmas humanos ni invenciones humanas conforme a la ley de Moisés le trajeron a Jerusalén ¿para qué? para ser bautizado para presentarle al Señor como está escrito en la ley del Señor no en el fulano no en perencejo sino en la ley del Señor todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtolas o dos palominos y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón este es el sacerdote y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él note y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor y movido por el Espíritu ¿si estamos oyendo? si se habló de que vamos a respetar que vamos a tener reverencia no a mí a la palabra estoy leyendo la Biblia yo aquí no valgo nada pero aquí vale la Biblia así que reverencia a la palabra en el nombre de Jesucristo y dice así y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer por él conforme oiga que cada vez el doctor Lucas en su evangelio hace énfasis de que aquí María y José estaban cumpliendo con lo que Dios mandaba conforme al rito de la ley él oiga lo que hizo el sacerdote él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo ahora Señor despides a tu siervo en paz con el niño aquí en sus brazos conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación de los gentiles es lo que Dios quiere hoy revelarse aquí en este lugar y gloria de tu pueblo Israel y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él y los bendijo Simeón y dijo a su madre María he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha una espada traspasará tu misma alma para que se han revelado los pensamientos de muchos corazones y luego habla de una Ana profetiza pero no dice ninguna parte aquí que le bautizó acabo de leer nada menos que del verso 21 hasta el versículo 36 alrededor de 15 versículos y ninguno de esos 15 versículos que hablan que no son subterfugios no son evasivas aquí habla directamente a la presentación de los niños y en ninguna parte de esos 15 versículos que leí habla de que Jesús haya sido bautizado más si me dice la Biblia que a los 30 años se fue al Jordán y Juan el más grande profeta que ha existido llamado Juan el Bautista le bautizó con bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados Jesús no necesitaba de eso pero él lo hizo para darnos ejemplo a nosotros pero como lo hizo siendo adulto no siendo niño es Biblia lo que estamos tratando o no es Biblia no 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 yo no vamos del tema de que no quede claro cuando él termine engarro yo yo sigo insistiendo en la pregunta que no me ha respondido yo aquí le he citado Biblia y Biblia y Biblia ahora sínteme donde hay un niño bautizado ya va un niño ya va pregunto pastor antes yo hablar me dieron chance para yo hacerle una pregunta a él perdón el hermano dice que no se le ha dado una respuesta donde la Biblia prohíba o mande bautizar niños pero tampoco usted ha dado una respuesta donde la Biblia prohíbe bautizar niños usted no ha dado prohibir prohibir no ha dado una respuesta en lo que han concluido los dos porque no lo encontramos en la Biblia ah ok ahora lo que sí nos quedamos fue que hasta que no se agote el tema nos pasamos a otro tema si entonces igual van anotando ya está claro dice está claro 30 segundos le prometo de 30 segunditos nada más 30 segundos y después tiene la palabra un minutico mire cuando el cito habla lo del simbolismo lo de primero los corintios que dice que todos en Moisés fueron bautizados entre el nubio y el mar eso es simbólico y me extraña sinceramente me extraña libre de ofender pero me extraña de que me haya citado el antiguo testamento para apoyar el bautismo de los niños siendo de que me rechazó número 6 donde yo cité acerca de la presentación de los niños así como me rechazan las mismas escrituras que siendo ellos sacerdotes Aarón y sus hijos y él mismo respondió que eran sacerdotes yo le pregunté cuál es el oficio de Aarón y sus hijos me dijo que eran sacerdotes y que hacían los sacerdotes era presentar los niños en el templo más no bautizarlos usted me rechazó a eso no, que eso era el bautismo que eso era el antiguo testamento ok, que cuando eso no existía la doctrina del bautismo en eso estamos de acuerdo porque la doctrina del bautismo vino después de la resurrección de Cristo que fue cuando ordenó el arrepentimiento el bautismo en su nombre precioso y el recibimiento del Espíritu Santo más me extraña vuelvo y repito de que me haya citado una escritura antiguo testamentaria para apoyarme de que debe haber bautismo de niños no me ha mostrado claramente donde diga la Biblia hay un bautismo de niños más nosotros le hemos mostrado acá todo lo que se habla aquí las epístolas de Pablo todo fue dirigido a los adultos habla de bautismo de hombres y mujeres todo, todo, todo va conllevado es adulto más no de niños más usted nunca me mostró en la Biblia de que un niño haya sido bautizado yo guardé silencio yo guardé silencio yo escuché este sabe que cuando usted me habló del antiguo testamento voy a comenzar por el final cuando usted habló del antiguo testamento me habló de presentación que no estamos hablando de presentación sino de bautismo y cuando yo hablé del antiguo testamento hablé de bautismo que era símbolo y allí dice bautismo así exactamente y yo aclaré y yo aclaré que era símbolo y símbolo significa que simboliza lo que vendría mientras que él cuando me habló del antiguo testamento no me habló de bautismo me habló de los sacerdotes que bendecían a los niños y lo presentaba para demostrar que no bautizaban pastor, pastor para demostrar que no bautizaban hermano, hermano por favor pastor bueno entonces vamos a seguir aclarando él me habló él me habló varias cosas que voy a aclarar me habló de que Jesucristo fue que es el mayor ejemplo y modelo para nosotros que también estamos de acuerdo ah, pastor por favor me está saboteando pastor un minuto un minuto no me senté bastante aquí yo lo pedí pastor entonces no hermano si usted no quiere seguir las reglas del juego me está viendo cara de tonto y si es cara de tonto que me está viendo no señor pastor yo a usted no lo saboteé yo a usted caballero lo respeté le exijo respeto porque si usted es cristiano tiene que dar respeto si le disculpe mire hermano mire hermanito usted me llevó a Lucas capítulo a mi me gusta con la misma cita 221 en adelante y usted me llevó a 221 en adelante para mostrar lo que Cristo hizo y que nosotros tenemos que hacer porque él es el modelo de acuerdo lo que no entiendo lo que no entiendo ¿sabe por qué interrumpe usted pastor para que la gente no quede clara para que la gente no entienda y ¿sabe qué pastor? eso estorba pastor a usted no le gusta mire el hombre inteligente sabe hablar y sabe oír el hombre inteligente sabe oír y sabe hablar sea inteligente mire hermano entonces capten la idea él me habló de Lucas capítulo 2 versículo 21 en adelante pero me extraña que le haga tanto hincapié al versículo 22 y no me le haga hincapié al versículo 21 y yo no voy lejos yo no le voy a cambiar yo le voy a hacer hincapié en el 21 para que él me salga con otra que no sé con qué me va a salir pero lo que a mí me extraña es porque le hace hincapié en el 22 y no en el 21 ¿sabe qué dice el 21? léalo pastor cumplido los ocho días para circuncidar circuncidar al niño lo circuncidaron a los ocho días y luego lo presentaron en el templo si yo tengo que seguir entonces el modelo de lo que dice Jesús pregunto ¿usted se circuncida? no ¿por qué no? porque lo que Lucas está hablando de la circuncisión y de la presentación en el templo es algo que se cumplía en el antiguo testamento antes de venir Cristo y Cristo como judío tenía que hacerlo pero nosotros como judío como cristiano no y él viene y nos da el bautismo ¿por qué hacen hincapié en el 22 y por qué no hacen en el 21 si están unidos los dos y si los dos están en el templo? caramba me extraña porque eso tenía que cumplir los judíos no los cristianos la segunda la segunda él me dice ¿por qué Cristo si era el modelo ¿por qué no se bautizó? le voy a responder Cristo no se bautizó porque cuando Cristo nació Juan Bautista tenía seis meses de nacido y era imposible que un niño de seis meses bautizar a un niño recién nacido es imposible ¿cómo se va a pedirle a Juan Bautista de seis meses de nacido bautizar a un niño recién nacido? porque cuando Lucas 1.39 dice que visitó a su prima Santa Isabel la Virgen María dice que tres meses tenía o seis meses tenía esta Isabel entonces Juan era seis meses y era imposible él hace la pregunta y me quiere cortar con ese cuchillo ¿por qué Cristo no se bautizó niño? por una respuesta pastor porque no existía el bautismo por eso Cristo no se bautizó niño ¿por qué se circuncidó? porque esa era la ley que había y Cristo era vivió la ley y cumplió la ley del Antiguo Testamento ¿por qué se presentó? porque eso era del Antiguo Testamento igual como usted me leyó la presentación allá de los sacerdotes en el Antiguo Testamento pero para nosotros eso no es para nosotros es el bautismo ahora ¿y por qué Jesús se bautizó grande? ah porque cuando él estaba pequeño no existía el bautismo y un día comenzó Juan a bautizar salió del desierto y comenzó a bautizar y vino Jesús y es bautizado y cuando entonces es bautizado caramba ahí es cuando él comienza su misión y fue adulto ¿por qué? porque él está instaurando inaugurando el Nuevo Testamento en el Antiguo Alianza lo habían hecho con Abraham y lo vemos ahí y el compromiso era la circuncisión en el Nuevo Testamento Adán adulto Abraham adulto en el Nuevo Testamento la Nueva Alianza es con Cristo adulto no podía hacerse con el niño Cristo adulto viene en la Alianza viene en el Nuevo Testamento y entonces nos da a nosotros el bautismo que según lo expresa y lo deja entender San Pablo allá en Colosenses 2 11 en adelante 12 en adelante viene a decirnos que el bautismo sería para nosotros la nueva circuncisión entonces lo que se hacía en el Antiguo Testamento antes de Cristo con la circuncisión viene a hacerse en el Nuevo Testamento con el bautismo ahora bien ¿por qué se bautizó Cristo? si ustedes leen por ejemplo a San Mateo que nos dice ¿por qué Cristo se bautizó? entonces podrían comprender mejor ¿por qué bautizamos a los niños? Mateo capítulo 3 versículo 13 en adelante ¿por qué Cristo se bautizó si bien mismo lo dijo no lo necesitaba como un niño según él no lo necesita porque el niño ya está santo porque el niño más santo que Cristo? no y si Cristo ya estaba santo ¿por qué se bautizó? a ver escuche escuche y si es para darnos ejemplo ¿por qué no agarramos el ejemplo? si Cristo que era santo se bautizó ¿por qué no agarra el ejemplo y bautiza a los niños que son santos? porque Cristo lo hizo para darnos ejemplo ¿ah? entonces escuchen esto escuchen esto miren entonces se presentó Jesús que viene de Galilea Jordán a donde Juan para ser bautizado por él pero Juan trataba de impedírselo diciendo yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí Juan era consciente que el pecador era él que Cristo no tenía pecado oye y si el bautismo era para el perdón de los pecados ¿cómo vienes tú a mí? si el que necesita ser bautizado soy yo la misma conclusión que decimos un niño no necesita ser bautizado ¿para qué se bautiza? respuesta de Cristo escuchen Jesús le respondió deja ahora pues conviene que así cumplamos toda justicia caramba no le aplaudió no le pareció bien no le aplaudió Juan y le dijo pues usted tiene razón porque una persona que ya sea santa no necesita de bautismo dijo conviene que lo hagamos y así cumplimos toda justicia y si ustedes quieren saber qué significa así cumplimos toda justicia leemos entonces a Lucas capítulo 7 versículo 30 en adelante escúchenlo escúchenlo y lo leo pues desde el 29 desde el 29 el 30 para que ustedes se den cuenta qué significa cumplir toda justicia que debemos cumplir los cristianos los que creemos en Cristo escúchenlo dice todo el pueblo que le escuchó incluso los publicanos reconocieron la justicia de Dios era importante cumplir toda justicia reconocieron la justicia de Dios y se hicieron bautizar con el bautismo de Juan pero versículo 30 los fariseos y los legistas al no aceptar el bautismo frustraron el plan de Dios adulto al no aceptar el plan el bautismo frustraron el plan de Dios cuál era la justicia que Jesús le pedía a Juan yo pecado no tengo pero yo no quiero frustrar el plan de Dios un niño no tiene pecado pero no le frustre el plan que Dios tiene de que sea templo vivo del espíritu que pertenezca al cuerpo de Cristo y que alcance la salvación dijo Cantifla he dicho aplausos 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 aplausos